En Sacualco de Torres Jalisco, primer aniversario del lienzo charro el centenario, con el segundo campeonato charro, don Oscar Sención Madrigal. En Sacualco de Torres Jalisco, primer aniversario del lienzo charro, don Oscar Sención Madrigal. En Sacualco de Torres Jalisco, primer aniversario del lienzo charro, don Oscar Sención Madrigal. ¡Tranquilo, hay tiempo, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo va! ¡Qué manera de mover la soga de este charro! ¡La gente del Centenario! ¡Bonito Floresta para deleitar al público! ¡Gustavo Sánchez, del Centenario Equipo A en Acción! ¡Y el Caporal, cotorreando! ¡Ahí le va, Caporal! ¡Ahí le encargamos! ¡Digo! ¡Ya le llevan el becerro a trabajarlo porque va a intentar el lazo cabecero! ¡Gustavo se va preparando, acomodando y haciendo carreras con su caballo! ¡Todo el caballo corriendo, le va acomodando! ¡Le manda ahí! ¡Puesto el lazo de cabeza! ¡Javier Montales, en turno! ¡Y échale señales de la banda! ¡Muchirín! ¡Acavate la banda! ¡Quítenle, quítenle! Bien, mientras tanto nosotros Sigamos avanzando por ahí Y más melodías, claro que sí Hay que lanzarlo de cabeza completa Están rebasando el minuto 5.30 Háblele, ya está listo el güerito Allá se viene, hay que lanzarlo De cabeza completa, asegúrele Puesto, ahora sí Ánimo Rubén Un minuto para hacer floreo Trabájelo, un ratito este becerro Cuatesón Bien avanzamos por ahí con más temas Y esto es el Herradero Ahí nomás una vueltita, dos Le manda Y poniendo bien el azo Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando 29 de febrero A partir de las 12 del día Iniciamos con una espectacular charreada Triple A Equipos que están ya casi confirmados Fuente de Camotlán Rancho San Isidro de Tamaulipas El equipo sensación de Rancho Las Cuotas Y Rancho El Centenario desde San Martín, California Posteriormente Un espectacular jaripeo Y cerramos con el Cheque, Cheque de México Chequepeña Trabajando su floreo Tenemos en suerte A este charro Número, número, número dos Alejandro Hernández ¿Qué le falta, Patrón Miguel, preciado? Porque tomó vino y se venía Portando mal en el camino Ahí lo buscan Y ahí está haciendo buen equipo En turno En turno vamos a ver ahora A la gente de Valle Ahora en turno se viene En turno se viene Luis Hernández El Mentado Lichi Rancho La Lagunita de Tapalpa La gente del rodeo está nerviosa Hasta el calígrafo ya no quiere trabajar Quede cansado, dice Estás más cansado que los paramédicos Yo creo No es cierto, no se crean, señores Puro cotorreo y puro vacilón El amigo Javier, el paramédico Señores de la banda Bandidos de amores O como diría acá Ah, caray, cuál es la canción De putazo a la mala Esa no me la sé Perdón, perdón Golpe traidor, así dijeron Ánimo, señores Porque seguimos en la fiesta Del primer aniversario De Rancho El Centenario ¡Gracias! 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 Hasta que se lo quiten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!